Rafa no ca no ca no ca no Macaron 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 no he subido videos no se pero bueno algo asi que voy a hacer un video hoy hoy voy a subir un video de la gente que iba a seguir de que 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 de un gameplay asi que prepárate para hoy soy Germán hoy soy Manuel Hola, soy Margarita, pues tome un vaso para que alguna vez hiciste... Bien, hoy vamos a hablar sobre... Ah, ok, hoy vamos a hablar sobre... ¿Sobre? Mirad, acá en el teléfono. Sobre el... La comida. O sea, a mí me gusta tanto la comida de las personas que estoy fracuchento. Soy muy fracuchento, lo sé. ¡Lo lamento! Bien, voy a decirles... Me encanta uno que la comida me encanta mucho la pizza, pero... Muchos dicen... Que mi comida más bonita es... El conflite. Eso es un secreto, un secreto. ¡No se lo diga a nadie, putos! Yo no voy a decirle a nadie. A nadie que lo diga. A nadie. Bien, yo hago con la cámara en mi celular como un fan. Así que bien. Y... A mí me gustan mucho los miedos. Como, por ejemplo, unas galletas... De esas... De que... La verdad es un mercado en una casa de cartón. En una casa de cartón, sí. Venden galletas de... De esas que tienen que quitar chocolate, quitar colores. Me gusta muchísimo, así que... Y bien. Hoy va... Hoy va a ser... Hoy me voy a grabar. Va a ser cinco minutos. Así que faltan... Faltan tres minutos. Así que vamos a hacer el video rápido. Bien. Y bien. Como me gustan mucho los miedos puede ser un video. Es un video que yo saqué por Instagram. ¿Ok? ¿Ok? Una cosa que le gusta a la comunidad. Y no para de reírse. Va a reírse. Va a reírse. Va a reírse. A punto de reírse. Y va a ser un video rápido rápido. Es un video de Dios si puede. Pruébelo. Pruébelo. Eso es. Es un video de YouTube. Y va a ver. Ustedes van a dejar acá en los comentarios como se va a llamar. Así que va bien. ¿Cuántos minutos ha llegado el canal? No me imagino que... Tres, dos y medio o algo así. ¿Tres? Ya. Bueno. Bien. Vamos a hacer algo. Vamos a... Ya vamos a dejar el video hasta acá. No. Pero... Bueno, vamos a seguir. Y la comida. La comida es la pizza. Agarra la... 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 La cosa de doble de la pizza. El plato. Bien. Ahora es una lebanada. Todo para Dios. Y de todas las pizzas. No. 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 vamos a hablar por el primer subido videos, porque chicos estoy ocupado mañana voy a hacer un gameplay, porque voy a empezar las clases el lunes voy a empezar las clases, así que hoy viene, así que claro que subo un video en viernes así que bien, nos vemos, falta 4 minutos, pero bueno, hoy vamos a hablar de que mañana voy a hacer un gameplay tengo la cara y más arreglada, tengo minecraft que me sirve, geometría, final free 4, final free 2, final free 3 y además counter y muchos juegos que tengo ahí, así que bien vamos a volver hasta acá suscríbete, subo videos, mañana, mañana voy a subir un video y así que ustedes saben un gameplay así que, yo sé que se ve oscuro, pero ustedes saben cómo es mi cara, así que bien, nos vemos, bye bye